...peruanos, y estamos hablando de la situación del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Él ha salido esta semana señalando que está fortalecido por el respaldo del presidente Castillo, pese a que el presidente del Consejo del Ministro, el señor Bellido, que también está cuestionado, le pidió la renuncia. Pero parece que los caminos y los expedientes conducen precisamente a esta vinculación con Sendero Luminoso. Él se defiende y dice que no tiene nada pendiente con la justicia. Roberto Ramírez expulgó el expediente y encontró detalles. Yo, Iber Antenor Maraví Olarte. Compositor, cantante. Peleando por darnos vida. Actor. Hijo del mal, te ordenamos que vengas y te entregues a nosotros. Docente. Fue presidente del Frente de Defensa de Ayacucho. Secretario regional del SUTE, es el actual ministro de Trabajo y según el explosivo y detallado testimonio de dos terroristas, también fue, entre 1980 y 1981, un mando de Sendero Luminoso. Es rechazado por todos. Nadie lo quiere, ni siquiera en el mismo infierno. Es rebelde, renegado, resentido social. Por eso lo único que hace es matar y vengarse de todos. Estas son las mil caras de Iber Maraví. Esta noche, punto final. Las declaraciones de los senderistas confesos. Alfredo Silvera Flores y Juan Alarcón Gutiérrez. O sea, no era un senderista cualquiera. No era el que lanzaba la bomba y se iba a su casa. Era un mando en esa época, ¿no? Además, ¿qué mantiene desafiante a Iber Maraví? Es obvio que no voy a reiniciar. ¿Cuáles son los secretos que tiene el ministro con el presidente? ¿Quién lo blinde? ¿Quién lo quisiera fuera del entorno de Pedro Castillo? ¿Quién ganará en esta pugna al interior del propio gobierno? Él mismo tiene que dirigir. Hay cierta tensión que tiene que superar. Mientras tanto, ¿qué preparan los congresistas de la oposición? Veníamos para informarle que hemos presentado la moción de interpelación al ministro Maraví. ¡Hijo del demonio! ¡Hijo del mal! Te ordenamos que vengas y te entregues a nosotros para pedir tu perdón al señor. Dos terroristas indican a Iber ante Norma Maraví Olarte como mando de Sendero Luminoso en los años 1980 y 1981. Sus testimonios fueron recabados por la policía en Ayacucho y transcritos en máquinas de escribir. Estas declaraciones publicadas por el periodista de la República, Ángel Paez, revelan que el actual ministro de Trabajo estuvo involucrado en la cúpula senderista que participó en atentados terroristas. Y efectivamente, durante todo ese año, 80, 81 fueron poco a poco cayendo estas personas. Y conforme iban cayendo, iban procesando los policías de esa época, la Policía de Investigación del Perú, las declaraciones de cada uno, y ahí mencionaban, ¿no? Claramente que la persona de Iber Maraví Olarte pertenecía a esa organización. El primero de estos testimonios pertenece a Juan Alarcón Gutiérrez, de 24 años en ese entonces. Él admite haber participado en atentados terroristas junto a Iber Maraví. En este documento se señala literalmente sobre el apedreamiento a Electro Perú. Participamos los integrantes de las cuatro zonas, dirigido mi grupo por Iber Maraví, habiendo tomado parte en el apedreamiento de Electro Perú, las siguientes personas. Iber Maraví, Víctor Olarte, Edith, Lagos, Saez. Que era una chica inquieta, una chica activa, como cualquier joven, ¿ah? Edith Lagos ha sido una joven estudiante de secundaria, conocida en Huamanga. Ella ha estudiado en el Colegio de Mujeres Público, más grande de Ayacucho, Colegio de Mujeres de Máceres. Mucha gente la ha conocido, yo la he conocido, porque yo también estudiaba en otro colegio, el glorioso colegio, la gran unidad escolar, Mariscal Cáceres de Ayacucho. Y obviamente, muchachos de la misma generación, ¿cómo no nos vamos a conocer? Ahora, resulta que para la prensa interesada, resulta que para la ultraderecha, el hecho de haber conocido Edith Lagos, a mí me hace cómplice de lo que hizo o no hizo, por favor. Sobre el asalto e incendio local de agua potable, Juan Alarcón indicó que quien dirigió las acciones fue Iber Maraví. Alarcón manifestó además que Maraví les entregó a cada uno de los participantes bombas Molotov. Sin embargo, tuvimos un accidente debido a que Ricardo Guáñac o Bonifacio sufrió la quemadura en los pies, debido a que Iber prendió en forma precipitada la gasolina que regó en la galonera en el interior de la oficina. Niego mi participación, rechazo. Qué extraño que ahora la ultraderecha, ¿no?, pretenda darle credibilidad a personas que, habiendo participado en actos de violencia, han sido duramente, pues, por supuesto, criticados. Las autoridades le preguntaron a Juan Alarcón desde cuándo militaba en Sendero Luminoso y por intermedio de quién. Alarcón respondió. En el año 1979, comencé a asistir a las escuelas populares que se realizaban en el campo Cuchipampa, bajo la dirección del estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Víctor Olarte. Este Víctor Olarte que menciona era nada más y nada menos que el tío de Iber Maraví Olarte. Uno de los nombres de este senderista que luchaba contra el imperialismo era Washington, Víctor Washington Olarte Espinosa. La conformación de este grupo terrorista era, según este testimonio, de la siguiente manera. Sector 1, responsable, yo, Juan Alarcón Gutiérrez. Sector 2, responsable, Víctor Olarte. Sector 3, responsable, Arturo Morote Barrio Nuevo. Zona Norte, responsable, Iber Maraví Olarte. O sea, no era un senderista cualquiera. No era el que lanzaba la bomba y se iba a su casa. Era un mando en esa época. El otro testimonio corresponde al de Alfredo Silvera Flores. Que señala que cuando ingresó como activista pertenecía a la zona sur, siendo responsable Iber Maraví Olarte. Pero qué raro que ahora resulta que lo que dicen esos atestados, o lo que fulano, mengano, desde 1980, 81, 82, han estado señalando a Iber Maraví, resulta que ahora esos señores se han convertido en los ángeles de la verdad, a quienes los levanta en un monumento la prensa. Eso me parece incorrecto. Alfredo Silvera admitió haber participado en el atentado contra la antena radar ubicada en el Cerro Tocto. Perpetrado el 18 de mayo de 1980, a las 2 de la madrugada, participó, según este documento, Iber Maraví. En el lugar de los hechos, redujeron y amenazaron con cuchillo al guardián amarrándolo con unos cordones. En este otro documento de la 14 Fiscalía en lo Penal de Lima, de 1982, aparece Maraví junto a las familias fundadoras del PCP Sendero Luminoso, es decir, los Durán Araujo, Morote Barrio Nuevo, Usad y Edith Lavos Saez. El caso, como se ve, fue judicializado. Bueno, hay ministros que han sido, dice, acusados de actos terroristas hace 30 años, ya el juez, el fiscal lo investigó. Pero está libre, no fue a la cárcel, ¿no es cierto? ¿Se refiere a Iber Maraví? Me refiero a él, pero no lo condenaron. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Él aparecía como no habido. Esa es una posibilidad, que haya continuado con su trabajo subversivo en el campo, con pseudónimo, con otra identidad, o eventualmente haya seguido su labor en otra zona del país, también con identidad diferente. Efectivamente, según este documento, Maraví estaba no habido. Aquí se señala que el 6 de julio de 1980, a las 2 y 30 de la madrugada, el detenido Orestes Urriola, los detenidos en cárcel Edith Lavos Saez y Erlinda Mendoza Quispe, y los no habidos Víctor Washington Olarte Espinosa y su sobrino Iber Maraví Olarte, y otros, atentaron con dinamita la puerta principal de la Dirección Regional de Educación Orde Ayacucho, aduciendo conmemorarse el Día del Maestro. Nosotros lo prepararemos todo. Nos vemos en la Plaza del Pueblo antes de la medianoche. Iber Antenor Maraví Olarte nació en Ayacucho, el 19 de mayo de 1961. Su suegro es Hildebrando Pérez Guaranja, sindicado como el sujeto que dirigió la masacre de Lucanamarca. El señor Hildebrando Pérez es una persona que habría muerto en los años 83, 84. Así que cuando yo me caso con su hija, ese matrimonio es del año 1998. Yo tengo responsabilidad alguna respecto a lo que pudo hacer o no pudo hacer Hildebrando Pérez Guaranja por haberme casado con su hija 14 años después. ¿En qué mundo vivimos? La hija de Hildebrando Pérez Guaranja es María Sara Pérez Vallejo, esposa de Iber Maraví. Ella firmó hace algunos años en los planillones del MOVADEF. Maraví dijo que lo hizo sin darse cuenta. La suegra de Maraví también firmó. Es obvio que no voy a renunciar. Iber Maraví se muestra decidido. Dice que no va a renunciar, a pesar de que por indicación de Vladimir Cerrón, el titular de la PCM, Guido Bellido, se lo haya pedido. Yo ya cumplí lo que corresponde, las sugerencias y los alcances. Entonces, el hecho que el premier me pida renunciar y que yo no lo haga y que yo más bien haya decidido formalmente, por escrito, poner a disposición mi cargo ante el presidente de la república, eso no provoca ninguna confrontación entre el premier y mi persona. Maraví ha dejado con los crespos hechos a Vladimir Cerrón y a Guido Bellido, que ya veían a este aliado de Pedro Castillo fuera del gabinete. La razón la encontramos quizás en este audio, que muestra lo que piensa el ministro de Trabajo, de Cerrón. El profesor Pedro Castillo a mí me pidió que yo lo acompañara en la candidatura al Congreso de la República en Ayacucho. Yo le dije que no. Es más, le dije que él estaba siendo utilizado por Perú Libre simplemente para salvar un partido de la valla electoral. Y como todos sabemos, Vladimir Cerrón no puede postular porque ha sido condenado por corrupción. Pedro Castillo ha respaldado a Maraví, señalando que los corruptos se quieren tumbar a sus ministros para poner a sus aliados. El mandatario, hay que indicar, no especificó a qué corruptos se refería. No quieren que quitemos la plata a los corruptos porque hoy quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados. El presidente tiene como aliado a Maraví, quien ni bien entró a la cartera de trabajo, le dio luz verde a la inscripción de la FENAT de Perú, federación fundada por Castillo, y que ahora está en vías de convertirse en la base de su nuevo partido magisterial. Lo cierto es que más allá de sus pugnas e imposiciones, Castillo y Cerrón se necesitan. Entonces, ahí se producen ciertas tensiones que no necesariamente tiene por qué llevar a ruptura, porque Castillo tampoco puede quedarse sin parlamentarios. Lo que viene ahora es la arremetida de la oposición. Veníamos para informarle que hemos presentado la moción de interpelación al ministro Maraví. Tenemos que accionar, y la interpelación es el primer camino para poder enmendarle la plana al presidente Castillo. ¿Qué quieren de nosotros? Iber Maraví es actor político, y de las películas que hacía el recordado cineasta yacuchano Palito Ortega, como El demonio de los Andes y La casa rosada. Veremos qué pasará con la moción de interpelación. Ahí Maraví tendrá que cantar, pero lo hará en el hemiciclo. Veremos qué congresistas de Perú Libre lo apoyarán, y quienes, extrañamente, se ausentarán. Mientras tanto, los testimonios del desaparecido Juan Alarcón y del abatido Alfredo Silvera serán una pesada carga de la cual al ministro Maraví le costará mucho trabajo desvincularse. Vamos a seguir por los caminos que nos llevan a Sendero Luminoso, pero antes, una narrativa. Es decir, en el 2017, el actual presidente Pedro Castillo con el señor Maraví estaban vinculados a esta facción llamada Sute Conare, que en ese momento se señalaba directamente vinculada con el Movadef. Queda claro que hoy el ministro de Trabajo está aún en el gabinete porque lo respalda el presidente de la República. Una cosa, además, nunca vista, mientras se publica que el primer ministro le pide la renuncia, el presidente le dice que se quede. Es decir, hay un encontrón en el corazón del gobierno y no sabemos exactamente cómo va a terminar. Ahora hay una interpelación en ciernes y veremos finalmente si llega la censura. Pero se impone definitivamente una recomposición del gabinete en varias instancias. Y vamos a ver por qué. Esta semana ha sido una semana de polémica con el premio...